En este momento, muchos de los que tenemos escrito tres puntos de la ley, uno para el año, uno para el año que está, uno para el año, 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 para el año y ahora tenemos un par de cartas que es, además de que aluesto hay cuatro puntos por el año, militares, dos años, para el año, para el año y ahora tenemos un par de cartas que estamos preparando.